¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar jugando otra vez Poppy Playtime y vamos a estar desbloqueando más personajes. Así que antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Llegaremos a los 50.000 likes, yo creo que sí. Así que dejen su like ahora si quieren que desbloquemos más personajes de Poppy en el canal. Suscríbanse también tanto a mi canal como al de Meli y Dani que están acá. ¡Hola! Están acá al lado mío y no saben a qué es lo que vamos a desbloquear, pero bueno, no importa, vamos a empezar. Así que en primer lugar vamos a ver, porque vamos a desbloquear a Katvi, o sea a este que está por acá, a este que está por acá. Está en bastantes lados realmente Katvi, ahí al inicio ni bien empezamos el juego nos lo cruzamos. Quiero ver si acá también está, o sea acá no, acá está el otro gatito, acá está el gatito de azúcar, el Candy Cat, pero no hay ninguno del Katvi, no, evidentemente no. Estaba buscándolo con ilusión de que hubiese, pero no, el Katvi no está por acá, pero ni bien entramos y vamos para seguridad, sí que nos cruzamos a uno ahí, al toque. Así que ahora lo que vamos a hacer es abrir esto por acá, ya me la sé bastante de memoria esto, vamos a agarrar la cinta, poner la cinta y mirar el video de seguridad que nos explica cómo usar nuestras manitos para seguir con el juego. Ya tenemos nuestra mano, así que ahora sí nos podemos ir y vamos a llegar al momento en el que descubrimos a nuestro personaje. Así que pasamos por acá, abrimos la puertita y ahora a ver a Katvi. La verdad es que no me lo imagino, supongo que será como Bron, supongo el dinosaurio, si no lo vieron les dejo el video en la descripción, así que vayan a verlo, pero supongo que será más o menos parecido, a ver. Chan, 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 chan. Ahí lo vemos a Katvi a lo lejos, pero no es el personaje, sino... ¡Mi amor, brilla! ¡Mi amor, mi amor! ¡Miren, brilla! ¡No, está súper lindo! ¡Está súper lindo! ¡No lo puedo creer! ¡Está hermoso! ¡No lo puedo creer! Miren, acá está también Katvi. Lo podemos ver acá en las paredes. Siempre los personajes están en las paredes. Y acá lo tenemos a Katvi, pero este brilla. O sea, es buenísimo, me encanta. Evelyn, ¿estás impresionada solo porque el personaje brilla? La respuesta es sí. Sí, 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 lo estoy. Pero bueno, vamos a abrir esta puerta. La llave, miren la llave ahí arriba. Que le cuelgue la antena estaría chistoso. Pero miren lo que lindo que es. O sea, me parece de todos los personajes que desbloqueamos, tengo que decir que este es el más hermoso. No puedo decir otra cosa. Este es el personaje más hermoso de todos los que desbloqueamos. Y me da pena porque ahora lo vamos a hacer desaparecer. O sea, ahora vamos a ir a la parte de la energía y lo vamos a hacer desaparecer. Adiós, Katvi. Te veo cuando me estés persiguiendo. No, creo que eso no me deja más tranquila. Pero bueno, adiós, Katvi. Nos vemos en un ratito cuando quieras comerme. Ok, vamos a abrir la puerta por acá. Y ahora vamos a unir las piezas. Entonces, ponemos por acá. Lo abrimos. Quiero ver si encuentro a Katvi por algún otro lado acá. Sé que después obviamente es el muñeco que armamos. Pero ahí está Bron. No, no hay. Miren, vamos a verlo a desaparecer. Adiós. Ok, siempre me encanta verlo a desaparecer. El otro día no lo hice, no vi cómo desaparecía en uno de los videos y me dijeron, no lo viste a desaparecer porque siempre me encanta verlo. Y me había olvidado hacerlo en ese, no sé por qué. Ahora, no podemos ver su... Ese es el brazo de Huggy. Miren, el brazo de Huggy está ahí. No está nada de él. Con el dinosaurio, no sé si recuerdan que estaba la cabeza. Con este no hay absolutamente nada. O sea, está a la mano de Huggy. Pero no hay nada respecto al personaje. Ok. 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 Vamos a ver cómo es cuando nos lo crucemos. Y espero que no nos mate. Pero quiero preguntarles. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que me va a matar? Quiero que dejen en los comentarios... ¡Ey! Quiero que me dejen en los comentarios si creen que me va a matar o si voy a sobrevivir. Así que Dani no me tiene mucha fe. ¿Vos me le crees que sobrevivo? No. Nadie me tiene fe. Básicamente. Vamos a hacer que salga Huggy de su escondite. Ahí está, va a aparecer ahí. Mírenlo, a Huggy ahí arriba. ¡Hola, Huggy! Y vamos a agarrar... Miren, acá está la cabeza de Cat B. De cuando lo están armando. Acá está la cabecita también. Ok, vamos... Y acá hay otro Cat B. Está lleno de Cat B por todos lados. Ahora quiero agarrar estas baterías. Ahí hay una. Allá hay otra, la verde. Me falta la roja nada más, ¿no? Si no me equivoco... Sí, me falta la roja. El problema es ver dónde está la roja porque no tengo ni la más pálida idea. Y siempre hay una que se me resiste. Bueno, no siempre, pero muchas de las veces hay una que se me resiste. Tipo, todas las demás las encuentro. Pero está esa que dice... A mí no me vas a encontrar. Y seguramente me la pasé por la cara 80 veces. Y no la veo. No la veo. Ah, que está acá. Mírenla. Estaba en mi cara y no me enteraba. Pero es que siempre me pasa lo mismo. Ok, ahora sí. Vamos arriba. Vamos a poner las baterías. Y vamos a seguir adelante. Que quiero escaparme de acá. Bueno, no quiero escaparme. Realmente lo que quiero es cruzarme a ese Cat B que encima me muero. Que brilla. Así que vamos a poner las baterías. Y ahora sí. Esperamos a que venga la manito. Y nos vamos. Tenemos ya nuestra manito. Así que ahora sí nos vamos hacia adelante. Abrimos. Puse mal las manos. Ok, abrimos esto. Y esperamos y nos vamos. Esperamos y nos vamos. Ahora sí a entrar. Ok, cruzamos por acá. Seguimos y nos tiramos. Chau. Tenemos que hacer esto. Y por eso tenemos que dar toda la vuelta. Subir por acá. Hacer acá el cableado. Caernos por este lado. Y engancharlo. Listo. Adiós. Nos vamos. Nos vamos. Y ahora sí nos vamos a la parte donde tenemos que preparar el juguete. Así que ahora se viene lo lindo y es que nos va a perseguir el gatito. Bueno, eso cuando lleguemos. Todavía tenemos que recorrer toda esta larga cinta hasta llegar en las que nos caen partes de muñecos. Y miren, de hecho, ahí está partes del Cat B. Un montón de partes del muñeco nos van cayendo. ¿Vieron? Y la cara esa de la Poppy que da un miedo. Tengo que decirlo. Vámonos. Ahora sí. Ya caímos por acá. Y ahora... Me quedé trabada. Ahí está. Me había quedado trabadísima. Ahora tenemos que hacer la última tarea de acá. Que es la de abrir. La del puente este que siempre me cuesta. Pero no pasa nada. Lo vamos a hacer bien. Así que vamos a traer esto por acá. Vamos a engancharnos a la corriente. Agarramos esto. Tenemos que ir para este lado. Traer el puente para el otro lado. Listo. Me está saliendo de una. Listo. Qué genial. Y ahora enganchamos esto por acá. Por acá. Y al final... Está hecho. Y acá habría que bajar las escaleras. Pero siempre me gusta más tirarme. Porque si bien quedas un poco mareadito. No importa porque es más rápido igualmente. Así que ahora sí. Damos up al power. Y... A crear a nuestro gatito. Ahora sí. ¡Ay, le re! Ahora sí. Ahora van a crear al gato. Y lo que tengo que hacer mientras tanto. Es preparar todo del lugar en el que vamos a ver a nuestro gatito. No sé si va a ser igual cuando nos persiga. O si va a ser diferente, la verdad. A lo que nos vimos en el principio. ¿Por qué? Porque el de Poppy, por ejemplo. Cuando lo jugamos con la muñeca Poppy. Que si no lo vieron, vayan a verlo. Era muy diferente a la que veíamos en el centro. Que la que nos perseguía. Entonces quiero ver qué es lo que pasa con este. Si es igual o si no lo es. Vamos a traer... Ahí estamos. Traemos esto por acá. Ya tenemos nuestro mecanismo hecho para subir. Me suena que esto va a fallar rotundamente. A ver ahí. Bueno, parece que no. Pero me suena que cuando quiera hacerlo con los nervios, me voy a terminar muriendo. Y creo, creo que ya... No, le falta un montón al gato. Voy a esperar a que venga porque si no me puedo quedar acá mirando la cámara durante 20 minutos. Ahí viene el gatito. Vení para acá, gatito. Listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ponerlo en la puerta para desbloquearlo a él mismo. Ese es el chiste. Con el gato abeja, con el catbee, desbloqueamos al catbee. Así que... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. Ok. Es igual que el del principio. Vamos a correr. Saltemos. Vamos. ¿Qué me pasa? No me deja saltar. Me va a atrapar. No puedo. No puedo saltar. Ahí está. Me había asustado. Ay, miren. Quedó acá. Quedó acá. ¿Te mira este? No, no te mira. No te mira. No es como los demás. Los demás te miran. Este no. ¿Vieron? Los demás se giran y te persiguen con la cara. Este no. Este está mirando hacia adelante recto sin mutarse. Es tan lindo. No quiero que me mate. Es tan lindo que no puedo creer que esta cosita hermosa me quiere matar. Que me quiere perseguir. Que me quiere comer. No. Ok. Vamos a intentar salir y que no nos atrape. Para eso voy a intentar saltando desde acá. Y corriendo lo más rápido que pueda. Y esperándolo mejor. Aunque creo que va a pasar lo peor. Ok. Lo estoy logrando. Me estoy escapando. Adiós. Oquete. Ok. A ver cómo viene por acá. Ahora va a venir por acá. Va a aparecer en la ventila. Va más duro. Más duro. El gatito. O sea, este sí que no camina mucho. Va ahí como que va flotando. Ahí vamos por acá. Vamos a pasar por acá también. Oh, papá. Vámonos. Vámonos. Acá tenemos que dejarnos caer. Y tenemos que girar hacia la derecha. Listo. Quiero ver el momento en el que te viene de frente. A ver cómo viene. Porque algo me dice que no camina moviendo mucho las piernas. O sea, que va muy quieto. A ver por acá. Ahí estamos. Vámonos. Por el otro lado. Por el otro lado. Por el otro lado. ¡Ah! Ahí viene. Mírenlo. Miren cómo se mueve. Ok. Vamos. Vámonos. Dale que ya llegamos. Llegamos al final. Llegamos al final. Nos escapamos con esto. Y vamos a darle el fin al gatito que nos persigue. Así que adiós, Cat B. Fue un honor conocerte. Bueno, no. Mentira. Me querías matar. Adiós. Posok. Adiós. Lo perdimos. Le ganamos. No me morí. Así que a todos los que habían votado que me moría. Incluso a Melina y Daniel. Que estaban también diciendo que me iba a morir. Se equivocaron. Se equivocaron. Pude ganar. Así que ahora sí. Nos vamos al final. Vamos a llegar al final del capítulo. Y les digo que sigo manteniendo que este es el más tierno de todos los que me tuvieron que perseguir. Y que me pareció muy tiernito. Y que no me daba miedo. Pero para nada. O sea, tengo que decir que la mayoría es como que te dan esta cosa de. Uy, me va a atrapar. Me va a comer. Te da miedo. Hagi te da mucho miedo. Hagi da miedo. Pero en este no lo sentí. O sea, en este era como. Ay, miren qué lindo gatito. Todo el tiempo. No sé qué les pasó a ustedes. Cuéntenme. Pero llegamos al final del episodio. Así que les digo chicos que hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó no olviden dejar su like ahora mismo para más videos de este estilo que están esperando. Comentar, suscribirse tanto a mi canal como los de los chicos que se los dejo en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.